Bueno, aquí está la gozadera Ok, yo quiero ver a toda la gente gozona en la gramilla que se acerque un poquitico más para acá A ver, se viene, 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 se viene Barranquilla Se viene, se viene, se viene Barranquilla Bueno, vamos a ver cómo están los ánimos esta tarde aquí en el Estadio Moderno A ver quién quiere seguir rumbeando y gozando este carnaval de Barranquilla ¿Dónde están las mujeres que me hagan una bulla? Oiga, qué bien, ¿y dónde están los que mandan en la casa? ¿Dónde están los caballeros que no los veo? Vamos a ver, no se escuchan Pónganle que yo voy a hacer la barra mejor ¿Dónde está Barranquilla que no la veo? Arriba la mano, 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 arriba la mano Una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita, una palmadita Que al agachadito, que al agachadito, que al agachadito, un poquito más, un poquito más ¡Seguimos! ¡No los oigo con Perraquera Barranquilla! Vamos a ver, otra vez Seguimos ¡Paramos! Seguimos ¡Nos vamos! Seguimos ¡Paramos! ¡Seguimos! Y nos vamos con las mujeres más hermosas de Colombia A mener esa cadera con eso que dice Si vamos compadre, suena Agachate y agachate y agachate 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 ¡Mujeres! ¡Saltando! 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 ¡ million euros! Vengan a ver, vengan a ver Yo quiero, que una chica de Barranquillas se suba a la tarima Rápido, rápido Venga para acá, venga para acá Ella les va a enseñar Ella les va a enseñar como se mueve la cintura Como es que se tiene que bailar Ya se huyeron dos Ya se huyeron dos Mientras tanto, ustedes me van acompañando con las palmitas arriba, vamos con la palma arriba, eso, arriba, 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 aquí viene, pónganle cuidado compadre como es que se baila en la arenosa y la gente de allá abajo en la gramilla me va a acompañar, con eso que dice así, así se agacha, y 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 A lo y yo, y gabor, y agacha, y agacha... ahora si vamos a saber que manda para ranquillas, si los hombres después de las mujeres, Todos con la mano derecha arriba, con la mano derecha arriba, vamos Ustedes la van a mandar para donde yo indique, ojo Vamos a ver quién se concentra más en la arenosa Y dicen, ojo Aquí, allá Aquí, allá Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada Mire, ¿qué pasó? Otra vez, otra vez Vamos Aquí, allá Aquí, allá Aquí, allá, aquí, allá Una bulla barranquilla Y oiga, con esa palma hacia arriba que nos fuimos, nos fuimos Eso Sa, 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 sa ¿Y por qué será, señores, que el todo es tambirín? Lista, que lo vaca, lista Que lo vaca, lista Que lo vaca, lista Que lo vaca ¿Y por qué será, señores, que el todo es tambirín? Lista, que lo vaca, lista Que lo vaca, lista Que lo vaca, lista ¿Y por qué será, señores, que el todo es tambirín? Lista, que lo vaca, lista Que lo vaca, lista Que lo vaca, lista Que lo vaca, lista Yo quiero ver a Barranquilla Saltano con la mano arriba Saltano, 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 saltano Eh, 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 eh ¡Ique arriba Barranquilla! ¡Se acabó! Uri, ¿dónde están los aplausos? Bueno Eso Oye, qué rico que la estamos pasando con ustedes Sí, un público espectacular De verdad que la estamos pasando Delicioso con toda la gente